Buenos días, bienvenidos a artesanías mi pequeña Lulu, les habla Carolina Fajardo el día de hoy vengo como siempre con una actividad de un proyecto navideño para decorar cualquier rincón de nuestro hogar, bienvenidos a este paso a paso bueno entonces les voy a contar que este pingüino ya viene listo obviamente para decorar hemos previamente preparado la madera, los invito a ver ese video es el primer video de mi canal, como preparar la madera para hacer la transferencia y posterior pintura de base del proyecto en este caso ya hemos elaborado todas las piezas del proyecto y aquí solamente vamos a hacer la parte de decoración entonces esto viene en piezas como se están dando cuenta, tenemos las paticas, el cuerpo y los bracitos están los bracitos, vamos a armarlo como si fuera una especie de títer, esto se va a armar con alambre dulce entonces vamos a hacer posteriormente el armado de la pieza, va a ser muy sencillo aquí lo importante es que vamos a realizar una decoración muy fácil, muy básica y muy sencilla de arte country que va a llevar flotados, va a llevar un poquito de stencil para hacer la bufanda unas estrellitas y líneas, eso es básicamente lo que vamos a hacer esta va a ser la decoración propiamente de nuestro pingüino bueno entonces vamos a mostrar los colores, la manito viene pintada de verde navidad esa parte de la manga viene con rojo navidad, azul primario o azul rey blanco, la bufanda en rojo, rojo navidad el pico en naranja vivo, ese color que utilizamos las paticas vienen pintadas en amarillo oro o amarillo quemado o un amarillo girasol, pueden también utilizar si lo quieren la parte del cuerpito del pingüino, la parte de abajo pues va negro y acá pues yo traigo una parte avanzada en decoración y la otra se la voy a explicar paso a paso bueno, para iniciar a decorar pues vamos a utilizar un pincel mopeador un pincel angular, que son los principales para la decoración de nuestro pingüino que vamos a realizar flotados estos son los dos principales pinceles que vamos a utilizar también vamos a utilizar un pincel liner para hacer lo que son las líneas y en los ojitos, bueno, las cosas como de maquillaje más pequeñas siempre vamos a necesitar un pincel liner esto es un platico que se me dañó y yo lo cogí para hacer el tema de descargar el pincel la toalla, donde yo descargo un poquito el agua y vengo a mi plato, en este caso lo cogí porque ya está dañado está como desportillado y lo cogí para esto es buenísimo porque el pincel se resbala muy suave nos descarga perfectamente y ya podemos llegar a la madera sin exceso de pintura entonces cuando se le dañe un plato déjenlo para este tipo de cosas miren como descarga de bonito descarga muy bien el pincel puedo descargar perfectamente y ahí sí ya me voy a la madera y empiezo la decoración de mi pingüino en este caso lo primero que estoy decorando va a ser una parte de la ufanda estoy decorando con un vino tinto es un color mucho más oscuro que la base recuerden siempre que con los colores más oscuros que la base estamos haciendo sombras cuando hacemos colores más claros venimos, haremos luces entonces acá yo estoy empezando a decorar la bufanda que básicamente va a llevar un poquito de sombra ¿verdad? para darle realce entonces esta parte de la bufanda que estoy decorando tiene un poco de realce y nos permite darle más profundidad básicamente eso es lo que hacemos con las sombras siempre, darle profundidad a nuestro proyecto en este caso yo puedo trazar algunas sombras que están haciendo falta en la bufanda para darle un poco más de realce de profundidad y que se nos vea pues mucho más bonito ustedes saben que una base sin nada no tiene ninguna gracia la gracia de los proyectos se empieza a ver cuando ya tenemos la decoración avanzada cuando ya hemos dado sombras luces decoraciones varias es cuando le debemos volumen a la figura de lo contrario es simplemente una figura plana sin ninguna gracia pues en este caso ya estamos decorando una parte de la bufanda ¿cierto? haciéndole como les digo la sombra siempre hacemos la sombra o el la técnica que llamamos el flotado y posteriormente con nuestro pincel alargamos para poderlo difuminar con el pincel moqueador ahora vamos a decorar con el mismo tono la parte de abajo como del saquito la parte roja va a ir decorada con el mismo color vino tinto haciéndole sombritas en la parte inferior la parte que va contra el cuerpo ya del pincel en esa parte estamos haciendo la decoración recuerden que el pincel angular se moja se descarga un poquito en la toallita de cocina se carga solamente la punta más larga del pincel se descarga en el plato o en lo que tengamos para descargar y venimos a la madera y hacemos la sombra que vayamos a hacer lo que hacemos es mopear eso se llama mopear con el pincel mopeador para que la sombra quede más suave más difuminada y mucho más bonita entonces esto es lo que estamos decorando en este momento la otra parte del cinturón se hace exactamente lo mismo y pues yo ya la traía decorada la parte la otra parte del saco o del cinturón podemos decir que es la parte de abajo la parte donde se ve rojo, blanco y rojito esa parte ya la otra la traía también avanzada con el poquito de las sombras que ya hicimos entonces básicamente con esto hemos elaborado las sombras de la bufanda y ahora nos vamos con las sombras del vestido el vestido es un azul rey entonces yo puedo hacer la sombra con un azul mucho más oscuro haciendo la misma técnica de flotado vamos a hacer la técnica vamos pasando exactamente el mismo pincel angular por la parte más larga después de haberlo descargado previamente y venir a la madera para hacer estas sombras que básicamente van a hacer pues que el vestido se vea con mucha más profundidad bueno habiendo elaborado las sombras del vestido con un azul color medianoche un azul mucho más oscuro que el azul de base vamos a proceder a elaborar la luz la luz la vamos a hacer con un color un poco más claro y va a quedar hacia la parte externa del vestido entonces vamos a utilizar para hacer esa luz hay opción de utilizar un azul que se llama azul caribe un azul clarito un azul pastel o también podemos utilizar un blanco en caso de que no hubiese cuando nosotros no tenemos de pronto mucha variedad de gama de colores también podemos hacer una cosa muy fácil es que siempre vamos a necesitar blanco entonces como tenemos el azul pues vamos a hacer de pronto un preparado con el mismo azul rey le aplicamos blanco lo revolvemos y nos va a quedar mucho más clarito y con eso vamos a aplicar la luz que estamos haciendo en este momento en caso de que no tengamos un azul mucho más clarito así lo podemos preparar para que no se vayan a varar y no piensen como lo tengo de la azul no le puedo hacer la luz entonces en este momento ya hemos terminado la luz de nuestro vestido habiendo terminado la luz del vestido ahora vamos a hacer la luz de la bufanda que usualmente siempre utilizamos un color naranja vivo o un mandarina fosforescente para hacer las luces sobre el rojo se ven muy bonitas también podemos hacer luces con un rosado claro con blanco pero me parece que se ve muy lindo con el color naranja vivo sobre el rojo resalta muy bonito yo usualmente hago las luces de el rojo me encanta hacerlas con naranja me parece un color muy lindo un color que corta perfecto pues vamos a utilizar lo mismo el pincel angular y el pincel moqueador para que la sombra nos quede mejor difuminar continuamos entonces haciendo otro poquito de luces en la parte superior de la bufanda de verdad que son espacios muy reducidos por eso utilizo un pincel moqueador pequeño esto es un pincel moqueador de un medio es un pincel pequeño para poder manejar más fácil el tema aquí voy a hacer otro poquito de luz con el mismo color en la parte externa superior de la bufanda se acuerdan que ahí habíamos hecho ya unas sombritas ahora en la parte superior va la luz para poder digamos darle el debido volumen a la bufanda aquí ya habíamos realizado otras otras sombras que se hacen exactamente igual con la misma técnica entonces en este caso digamos que ya hemos realizado las luces de nuestra bufanda ahora aquí en la naricita estoy haciendo en la nariz del pingüino con un poquito del mismo vino tinto estamos haciendo una una sombra muy suavecita por el orillito de la nariz vamos a hacer la sombra la sombra por lado y lado de la nariz o por los costados de la nariz vamos a realizar las sombritas y en la parte superior va a llevar un poquitico de luz ese poquitico de luz se lo puedo aplicar con un poquito de blanco con un poquito de amarillo puede ser también un amarillo clarito se le puede hacer la luz sobre el naranja viva entonces ahí ya realizamos básicamente unas sombritas que necesitábamos y ahora vamos a hacerle la partecita superior de la nariz como les digo con un color un poquito más claro que en este caso puede ser como les digo o un blanco o un amarillo o también puede ser un color afgano que es un poquitico es como un amarillo bien clarito y ahí ya nos queda básicamente la sombra y la luz de la nariz de nuestro pingüino bueno iniciamos ahora con un pincel liner y un poquito de color blanco en aguada hacer un par de comitas alrededor de la nariz alrededor no dentro de la nariz a los costados es decir como como las fositas que tienen los pingüinitos ¿verdad? entonces vamos a elaborar dos comitas blancas a lado y lado y con esas comitas ya dejamos hecha la parte de nuestra nariz ahí ya nos queda decorada esa parte y ya hemos prácticamente elaborado todas las sombras de nuestra bufanda las otras sombras ya venían elaboradas ahora vamos a completar la decoración con un par de lineecitas verdes en un verde kiwi muy claritas sobre el blanco vamos a hacer dos líneas muy suaves son dos lineecitas muy suavecitas que se trazan en esta piecita para darle profundidad a esa parte del saco ¿si? entonces en este caso esas dos líneas verdes nos van a dar como un poco de realce a esa parte del saquito porque es como si fuera la parte de abajo del saquito del pingüino haciendo juego con la bufanda ¿verdad? entonces ahí elaboramos esas dos líneas para quedar ya lista esa decoración ahora vamos a continuar haciendo las sombras del blanco con un color afgano en este caso vamos a hacer exactamente como les digo la misma técnica vamos a hacer con este borde del cuerpito con color afgano esta sombra y difuminamos con el mompeador va a llevar esta sombra le va a resaltar básicamente el cuerpo ¿no? esa parte del cuerpo va a quedar muy resaltada con ese poquito de sombra entonces vamos a trazarla una gotica más ancha si yo la quiero un poquito más ancha vuelvo y la repaso la paso nuevamente con un poquito más de color y un poquito más ancha para que sea un poco más visible y vuelvo y la mompeo las sombras se pueden arreglar si le quedan muy delgadas a uno las puede hacer un poquito más gruesas en el mismo instante ¿no? volviendo a pasar el pincel con un poco más de pintura entonces pues ahí tenemos que tener cuidado ahí se nos puede haber pasado un poquitico entonces con la punta del pincel con mucha suavidad yo solamente lo mojo lo limpio bien lo mojo y con la pura puntita del pincel limpio el poquito que se me haya ido al otro lado que se me haya pasado el exceso lo limpio entonces aquí ya me faltaría hacer una sombrita más de la parte del cuerpito como acá la bufanda va pues no va a ir hasta arriba de la sombra porque la bufanda está tapando ese pedacito de la sombra solamente va a haber un pedacito que es el que estoy indicando digamos ahí para poderlo para poderlo hacer este pedacito es el que va a llevar mi sombra el resto pues va tapado con la bufanda ya no se va a ver y así culminaríamos la parte de hacer las sombras del cuerpo de nuestro pingüino y continuando ahora vamos a elaborar en estas dos partes del saquito la luz en la parte superior con el color naranja vivo ¿si? vamos a trazar una lucecita abajo ya tenemos la sombra ahora en la parte superior vamos a trazar la luz con el color naranja vivo con la misma técnica la vamos a trazar de lado a lado incluyendo el color blanco ¿si? vamos a trazar esa luz y la vamos a difuminar igualmente con nuestro con nuestro pincel moqueador cuando yo quiero que la la luz me quede un poquitico más ancha o más delgada cualquiera de las dos cosas yo lo puedo arreglar inmediatamente con el pincel con un poquito de agua y acá básicamente hago el difuminado procedo a hacer exactamente lo mismo al otro lado del saco para poder culminar con esta decoración bueno ahora vamos a hacer con un pincel liner 20-0 de mecha mediana unas estrellitas que se van a hacer con una aguada blanca estoy trazando un más y luego un por dentro de ese mismo más para hacer estas estrellas se hacen pequeñas se hacen como chispeadas dentro del vestido para la decoración primero hacemos un más o una cruz y luego una X y así quedan las estrellitas esto obviamente después ya de haber culminado la decoración anterior ya venimos aquí a dejar como adelantada la parte del vestidito que lleva como les digo decoraciones con estrellas la pintura está enaguada es decir tiene un poquito de agua y diluimos un blanco y hacemos estas estrellitas con esto culminamos básicamente la decoración del vestido ¿cierto? recuerden hacemos un más y luego un por y con eso nos quedan las estrellas del vestido de nuestro pingüino a continuación vamos a desarrollar la parte de decoración de las paticas que básicamente es una sombra que se hace con un naranja vivo que va por todo el borde una sombra suave anchita no tan delgada y también vamos a hacer como la separación de los de los deditos de la patica del pingüino eso lo vamos a hacer básicamente con la sombra en la misma técnica de moldeado que hemos venido utilizando bueno habiendo terminado la decoración de nuestras paticas entonces ya esta parte básicamente lo que yo hago es un último toquecito que es como separarla ¿verdad? una separación muy sencita como para que cuando igual se van a armar y parte del cuerpo va a quedar encima de las paticas pero se les va a ver como un poquito esa separación pues ya dejamos esto se seque y vamos a proceder a decorar el bracito pues ya tenemos uno decorado que vemos que se le hacen también estrellitas se le hacen las líneas verdes vamos a hacer una sombra en un verde oscuro y una luz en un verde claro que es lo que estoy haciendo en este momento primero estoy haciendo la luz que va por todo el borde del guantecito esta luz la estoy haciendo con un verde mucho más claro se puede hacer con un verde menta se puede hacer con un verde agua o se puede hacer con blanco en un caso total o como les digo mezclar un poquito de verde con blanco y dejarlo clarito para hacer la luz y después de hacer la luz pues tenemos que hacer la sombra el vestido en la parte de abajo va a llevar la sombra en un verde pino que en este caso estamos utilizando un verde mucho más oscuro o también se puede utilizar un verde kiwi también es un verde que se utiliza que es mucho más oscuro para hacer esta esta sombra en la parte de abajo hicimos sombra en la parte exterior hicimos luz podemos repasarla si queremos para hacerla un poquito más ancha de esta forma nos quede más profunda esa decoración las sombras le dan una profundidad increíble a cualquier trabajo y le dan volumen entonces es importante que nos queden prolijas y bien hechecitas y sobre todo dependiendo obviamente también del espacio que tengamos ni muy delgada ni muy ancha dependiendo de la proporción del espacio aquí vamos a hacer con el mismo verde kiwi un par de líneas verdes como las que hicimos abajo también para la decoración con dos líneas que se trazan con un poquito de verde kiwi aguado recuerden que cuando trabajamos la pintura debe estar un poco aguada ¿listo? entonces ahora vamos a proceder a realizar la parte de la sombra y la luz de la parte del vestidito ya de nuestro de nuestro bracito de este muñequito de nieve vamos a dejar que seque una gotita ¿cierto? pero porque si trazamos arriba tan pronto hemos hecho luces o líneas o algo y trazamos inmediatamente encima se nos puede borrar entonces aquí estamos haciendo la sombra con el mismo azul oscuro que lo habíamos utilizado para el vestido se utiliza también para esta parte de la manguita del vestido entonces va primero la sombra ¿cierto? en la parte como en la cara interna porque este bracito va a quedar la cara va a quedar interna la cara interna va a quedar hacia adentro encontrándose con la otra ¿verdad? y la parte externa lo que va hacia el lado de afuera va a ir pintado va a ir sombreado con el mismo azul clarito que le aplicamos al vestido que se llama azul caribe entonces vamos a hacer ahí de luz para facilitar esta parte de decoración de nuestro de nuestro pingüino entonces aquí ya estamos haciendo la luz se trata exactamente igual y venimos con nuestro pincel mopeador recuerden siempre limpiar el mopeador entre una sombra y otra ¿no? porque si no vamos a transferir color mopeamos si ya mopeé la parte azul oscura lo limpio y luego mopeo la parte azul clara entonces aquí ya estamos prácticamente terminando la decoración de la parte del bracito de nuestro pingüino ¿qué más lleva? pues lleva un poquito de sombra y de luz también en la manga y lleva un par de botoncitos ya habíamos hecho sombra y luz en la parte de abajo ahora vamos vamos a hacer en la parte superior vamos a hacer una luz y la estamos trazando con un naranja vivo estamos haciendo la luz de la manguita en esa parte va la luz vamos a hacer el mopeado y en la parte inferior va la sombra en la parte inferior va la sombra que realizamos con un color vino tinto recuerden un color vino tinto que va a ir de lado a lado de la manga y con esto daríamos por culminado la decoración en cuanto a sombras y luces de esta pieza pues acá estoy haciendo la sombra ¿verdad? arriba hice luz abajo hice sombra lo mismo la trazamos igual con nuestro pincel angular si la quiero un poquito más gruesa como les he dicho vuelvo a untar el pincel con sumo cuidado y me vuelvo a ir con mucho cuidadito y la vuelvo a trazar un poquito más ancha si la quiero para rellenar algún espacio para que no me vaya a quedar blanco ni nada que se le parezca y procedemos a hacer el mopeado como siempre con nuestro pincel mopeador que ya quedaría pues básicamente lista esta parte y lo último que nos faltaría sería hacerle las estrellitas y los botones los botones van a ir en negro con un par de punticos blancos y la parte de abajo son las estrellas entonces básicamente ya venimos con esta parte de la decoración bueno para continuar entonces vamos a dejar que se sequen las estrellitas que ya le hicimos arriba a nuestro a nuestro a nuestro bracito y vamos a empezar a trabajar aquí la bufanda con un stencil de estrellas vamos a a trabajar con un pincel brocha seca o un pincel chino que vamos a untar de color blanco vamos a descargar previamente en la servilleta y venimos y hacemos las estrellitas son estrellas muy pequeñas no hay necesidad de cargar tantas veces el pincel prácticamente con una sola carga nos alcanza las vamos a hacer difuminadas dentro de la bufanda es decir miramos que tan cerca están una de la otra y procedemos a calcarlas a organizarlas dentro de la bufanda esto es una técnica muy sencilla el stencil recuerden que el stencil no debe ir seco previamente haberse descargado en la servilleta si yo coloco un pincel muy mojado se me va a armar una mancha y no me va a quedar nada no se va a notar lo que estoy haciendo así que siempre debemos tener mucho cuidado cuando mojamos el pincel lo debemos descargar muy bien en la servilleta y venir básicamente a la pieza y empezar a trabajar aquí se dieron cuenta que dice todas las estrellas de un lado con una misma carga aquí empecé a hacer una carga nuevamente otra estrellita pero ya de pronto si yo veo que el color blanco ya se me empieza como a quedar demasiado clarito vuelvo y cargo un poquitico descargo nuevamente muy bien descargado y procedo a elaborar las estrellitas con el stencil ustedes pudieron dar cuenta prácticamente con la misma carga se hicieron todas las estrellitas y de esta manera quedaría decorada nuestra bufanda si llegamos a ver que nos hace falta en alguna parte de pronto una estrellita buscamos una bien pequeñita este es un stencil con estrellas de varias formas y procedemos a hacerlo ahora que no tengo el stencil hagan las estrellitas igual que como hicimos las del vestido con el pincel lining y pintura blanca no hay necesidad de que se estresen porque no tengan un stencil pueden hacer las estrellas como les enseñé una crucecita y luego una X y queda la estrella hecha de esta manera entonces terminamos de decorar la bufanda y ahora con un pincel liner y un poquito de color negro vamos a elaborar el ojito yo ya les había hecho un ojito este ojito es muy sencillo de hacer porque básicamente es un óvalo negro pequeño que se hace como tenemos la nariz ahí ya tenemos como la base en el espacio de la nariz puro encima hacemos los ojitos entonces básicamente aquí es trazar con sumo cuidado un óvalo negro más o menos de la misma proporción de la anterior y el otro y proceder luego a ponerle un parque y eso es todo la decoración de los ojos realmente no es una decoración complicada es una decoración suave muy 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 suavecita muy fácil de hacer como les digo en un inicio la mayoría de las personas calcan los ojos ¿sí? es decir ya el proyecto los trae hechos entonces la persona los puede calcar si es el caso si se le dificulta mientras aprende a hacerlos digamos ya como a ojo organizarlos hacer los ojitos sin problema de tener que calcar que le queden proporcionales hay que dejar secar muy bien el ojo antes de colocarle las luces ¿no? acuérdense siempre que cuando vamos a colocar luces en los ojos deben estar muy secos ya no debe haber color húmedo porque si yo coloco blanco sobre esto se me va a manchar y aquí mientras dejo que se me sequen los ojitos entonces voy a hacer una última decoración y el volver a pasar la sombra un poquito más ancha y más oscura en este borde la había dejado que se secara muy bien porque si yo hago sombra, sombra y sombra y sombra sobre sombra pues no me va a coger bien me va a quedar una mancha entonces dejé que se secara y la volví a pasar ¿listo? eso es la parte de decoración de nuestro vestido no falta hacerle los dos punticos negros que vienen siendo los botones entonces con negro y un poquito de con negro y un pincel liner con un poquito de aguada le vamos a hacer los botones muy suavecitos con mucho cuidado son dos botoncitos dos bolitas únicas y pequeñitas que se le hacen se le dejan saltar y después de que estén muy bien secas se le colocan dos punticos blancos uno al frente del otro como asemejando los huecos del botón y esa es toda la decoración que tenemos que realizar en esta parte de nuestro pingüino mientras se secan los botones hacemos las luces de los ojitos recuerden que vamos a hacer dos punticos blancos con mucho cuidado porque recuerden que el espacio es muy pequeño entonces deben ser dos punticos muy 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 pequeñitos en cada ojo como para asemejar la luz no es nada más estamos dejando que se sequen los botones para poderle hacer el detalle que les comento del par de punticos blancos que asemejan los huecos del botón por donde entra el hilo si entonces mientras se secan muy bien cierto yo voy a empezar a trabajar la parte de los alambres les voy a enseñar que es un alambre que yo ya traigo hecho es un alambrito dulce que se trabaja con mucha facilidad se puede doblar con mucha facilidad y estos alambritos básicamente lo que vamos a hacer es como hacerles unas rosquitas para poder encajar las piezas y con esto nos vamos a ayudar entonces yo tengo un alambre que ya traje cortado y voy a trabajar con una pinza que yo tengo que es de estas que se utilizan para bisutería entonces esto tiene las puntas redondas pues básicamente yo voy a tomar la pinza voy a envolver cierto envolver el alambre antes de que piensen que yo no tengo las pinzas pueden hacerlo con un palo de pincho si tienen un palito de pincho como el alambre es tan suavecito le dan una o dos vuelticas al alambre y lo jalan y esto yo tengo las pinzas y se me facilita pero si no hay pinzas con un palo de pincho entonces aquí lo que yo hago es coger la punta dar dos vueltas cierto ya hago como una una enferita como una ruedita vuelvo y meto la punta y vuelvo y le doy dos vueltas hago más o menos dos vueltas en la punta para que me quede ya como como hecha la como la rosquita que tengo que dejar hecha para que poder armar las piezas esto este mismo ejercicio lo voy a hacer con todas las otras piezas de alambre que ya necesite en este caso necesitaría dos tres cuatro piecitas de alambre verdad pues vamos a empezar a armar entonces meto la pieza por la parte de arriba y luego encajo para eso tiene el otro huequito entonces busco el empate pues lo meto por el otro huequito cierto lo sostengo me voy por el otro lado y lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice con la misma pinza volverle a hacer dos o tres vueltas que me quede bien ajustado para que quede apretadito y no se mueva o pues que tenga movimiento mínimo si se va a mover pero es un movimiento muy restringido digámoslo así y así tal cual estoy haciendo esta tengo que hacer las otras piecitas y armar las otras piezas de este pingüinito bueno entonces aquí antes de seguir armando recuerden que nos hacía falta hacerle un par de punticos muy pequeñitos a los botones para darle ese realza a los botones que ya les había explicado que eran dos de frente del otro muy pequeñitos eso es lo que estamos haciendo en este momento para luego seguir haciendo el armado como ya les había explicado con el alambre dulce bueno como última parte ya después de haber armado la pieza tenemos un hilo dorado que va a ir en la parte superior el hilo dorado se abre las puntas entonces yo para evitar que esto pase envuelvo con un poquito de cinta de mascarar o cinta transparente la punta para que no se deshilache y para poderlo pasar fácilmente por los huequitos ya después de que yo lo paso y lo pego por detrás o lo que quiera pues puedo básicamente quitarle cortarle ese pedacito para que no no se vea esa es la idea que nos pase suavemente por eso es que yo coloco el hilo perdón la cinta en la punta porque es que se abre y entonces no pasa es muy difícil entonces aquí lo que hacemos es como ya están las dos puntas lo que hago es hacer un moñito un moñito en cada lado y quedaría listo ya esta parte de nuestro de nuestro decoración listo esto sería lo último que hicimos ya nos queda lista la decoración de su pingüino cortamos las piezas de atrás si queremos le quitamos la parte de la cinta y con un poquito de silicón caliente podemos pegar correctas para que no se vuelva y queda listo para colgar y el adorno ya en donde lo queramos colocar si les gustó este video suscríbanse a mi canal denle click a la campanita para recibir notificaciones en la caja de descripción del video van a encontrar la lista de materiales y todas mis redes sociales donde les comparto contenido de valor semanalmente muchísimas gracias y los espero en una próxima ocasión